Bueno chicos y ahora sí vamos a hablar del tema de sexología que yo sé que a muchos de ustedes les interesa todos los temas que topamos acá con nuestra querida Majo Bonilla y hoy no vamos a hablar del punto G, no mis amores, no vamos a hablar de nada, eso vamos a hablar de la impotencia psíquica, porque todo está acá, como dice por ahí el cacho, bájeme a la impotencia porque la tengo muy alta, pues porque la tengo acá. Mi Majo, bienvenida a Enciende Tus Mañanas, cuéntanos de qué se trata este problema sexual. Buenos días, pues sí, la impotencia es un problema que puede ser físico, biológico, pero ahora lo vamos a tratar, lo que viene siendo la impotencia psíquica. Bueno, esto viene por lo general, nosotros en el día a día con nuestra pareja siempre poseemos como un deseo, no es cierto, o sea que llevamos tiempo o no mucho tiempo, pero los hombres con este complejo sienten como una adoración por la mujer con la que tienen una relación seria, pero tienen dificultades de tener relaciones íntimas con la mujer porque es un complejo, es denominado por Freud como el complejo Madonna y la mujer fácil. Diga la frase compleja, ya dígalo, dígalo. Por favor, ya no hay cómo, dígalo. Miren cómo se llama en sí el complejo. Se llama Madonna prostituta, es un complejo, ¿por qué? Porque el hombre tiene a la mujer en un alto, como que la mujer que es amada por él, admirada por él, no puede caer en algo tan bajo como la sexualidad. Entonces es algo complicado porque nosotros en el día a día, bueno, esto empieza desde la niñez, ¿no es cierto? Entonces, por lo general, los hombres que han nacido en un parto que es por cesárea o también que han tenido como, han nacido por, han sido precoces cuando nacen. Prematuros que llamamos. Exactamente. Ahí viene el complejo, ¿por qué? Porque cuando un hombre no tiene esa intimidad con la madre, de madre, entonces no es amamantado de pequeño o no es dado amor desde muy pequeño o cuando la madre es muy fría, pero al mismo tiempo sobreprotectora, el hombre crea como un odio hacia la madre y al mismo tiempo. Un amor. Ajá, un tipo no entiende porque el hecho de que la madre no sea cariñosa y protectora de una forma maternal hace que el hombre hasta caiga en el complejo de dipo que empiece a competir con el padre. Ajá. Entonces, con todo esto, cuando el hombre crece y empieza a tener relaciones con el otro sexo. Ve a la mujer de esa manera. Ajá. O sea, yo creo que es muy común, más de lo que uno creería, porque yo he escuchado en el medio muchos amigos que dicen, uno les pregunta, oye, pero ¿por qué tienes amantes si tienes una esposa muchas veces muy bonita, guapa y lo que sea? Y la ven en ese altar, ¿no? Sí las aman y dicen como que, no, es que mi esposa es esto, las llevan a otro nivel donde no está el nivel sexual, sino como que las endiosan, las ponen acá, pero claro, necesitan de otra pareja con la cual sí satisfacer el deseo sexual. Exactamente. Y es súper loco porque también dentro de la mitología y también la mitología judeocristiana, donde tú ves en las pinturas del arte, donde se dibuja a la mujer o como la santa, como la santa, inclusive es una dicotomía, porque también la otra discípula de Jesús, que era María Magdalena, era supuestamente una mujer de la vida alegre y que estaba con los discípulos, etc. Entonces, esto tiene que ver muy entrañablemente con también cómo está la cultura sexualizada y también cómo se ve a la mujer. Entonces, últimamente la mujer está en la capacidad de ser sexualmente activa y todo eso, pero entre las mujeres también nos criticamos. Por ejemplo, cuando sabemos que una mujer está con un hombre o con otro hombre o que sale con varios de al mismo tiempo, ¡Ah, ella es fácil, ella es tal y cual! Eso suele suceder, ¿no? Y no, simplemente es una María Magdalena en el siglo VIII. Exacto. Oye, Majo, yo quiero preguntarte realmente, ¿dónde se evidencia más esta impotencia emocional? ¿En los hombres o en las mujeres? Creo que en los hombres, ¿no? Sí, en los hombres, porque los hombres siempre tienen como la capacidad de amar mucho a una mujer, si es que han sido criados con el padre y la madre como un ejemplo de... De amor y de... Exactamente de pareja, pero si es que hay problemas en la casa, si es que el padre se vuelve una figura castrante, no exactamente, hay como una competencia entre los dos. Entonces, no le ve al padre como un ejemplo de respeto a la mujer, sino como que no existe una real conexión y que tiene la posibilidad de buscar esa conexión fuera del hogar. Entonces... Majo, ahí tengo yo una pregunta, y es que, bueno, todos los hombres, al igual que las mujeres, no siempre tienen el mismo deseo sexual, el mismo apetito sexual. Yo creo que a todos los hombres, sin temor a equivocarme, en algún momento les ha pasado que han vivido un día de impotencia, un proceso, un periodo, ya sea por estrés, presión social, matrimonial, lo que sea, por coyuntura, pero cuando eso ya es un problema, cuando tú ya como sexóloga determinas, él tiene un problema de impotencia psíquica, es decir, ya está bloqueado en esa parte. Sí, es súper loco porque el hombre puede inclusive iniciar la relación sexual, pero no puede culminarla. Entonces, es algo que tienen que practicar en... ¿Pareja? No, no, no exactamente en pareja, sino aparte, ¿ya? Porque el hombre tiene que hacer un mea culpa y también hacer lo que una vez le comentaba a Maxi, que es lo de la terapia del TIC, que es una terapia de la integración cerebral. Entonces, lo que yo tengo que hacer es escribir con el ojo tapado, con el ojo izquierdo destapado, escribir las cosas que me atraen de mi pareja y también las cosas que yo quiero hacer sexualmente con mi pareja. Y después, con el otro ojo, empezar a leer, con el ojo derecho empezar a leer. Con esto yo voy a integrar la parte emocional con la parte del otro. Después, con el izquierdo escribo y con el derecho. ¿Y te funcionó? Claro que sí. Pero no por el caso de impotencia. Claro, exacto, porque eso lo iba a comentar. Ya me iba a preocupar. Realmente, yo no he pasado, no, no he pasado por una impotencia emocional y psíquica, ¿no? Gracias, señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios, me arrodillaste, dime, Inco. Pero, sí, bueno, tomando otros aspectos de separaciones y cosas de esas, es también muy importante hacer esa parte. Sí, es muy bueno que nosotros, porque nosotros tenemos el hemisferio derecho, que es del hemisferio emocional, y el izquierdo, que es del lógico. Entonces, nuestros mayores problemas en el día es porque los dos hemisferios están peleando. Sí, los míos también se están peleando siempre. Se puede reflejar aquí a veces. Aparte de esto, la impotencia psíquica viene por resentimientos con la pareja. Pero es muy importante tener en cuenta que la mujer tiene muchas facetas. Y la parte de la sexualidad, cuando tú intentas explorar eso con tu pareja, tiene que ser abiertamente. No es justo que solamente la veas como madre o como esposa, sino también como una persona a la que puedas amar y puedas experimentar cosas sexuales más allá de lo... Muchísimas gracias, mi querida Majo. Bueno, el tema se puede extender, pero bueno, no podemos hablar toda la mañana de sexología. Así que, ¿dónde te podemos ubicar para la gente que de pronto tiene alguna inquietud en el tema? Sí, me pueden escribir al Facebook. Estoy como Doctora María José Bonilla, es de RA María José Bonilla. O me pueden escribir al 0979352544. Ese es el número de WhatsApp. Muchísimas gracias. ¿Y con qué seguimos, Max? Bueno, tenemos unos invitados súper especial de cuatro patitas que vamos a tener acá en Cine de Tus Mañanas de la mano de nuestra compañía, mi querida Majo. Majo número dos, ¿no? Así que, pendientes, Majo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Amén! ¡Amén!